Despierto sueño con un ritmo arrollado Ritmo de canción que habla de amor De ese inmenso amor que un día me diste y te vi De la inspiración que en mi alma tú encendiste Parece que fue ayer y el tiempo pasó Me olvidé y todo terminó Mirando los luceros parpadear En el cielo azul junto de mí He vuelto a soñar y esas estrellas al brillar Porque son así Al compás de una canción Hablándome de ti Se hacen polvo en mi corazón Junto de mí Te he vuelto a soñar Y esas estrellas al brillar Porque son así Al compás de una canción Hablándome de ti Se hacen polvo en mi corazón Y esas estrellas al brillar Y esa canción Y esa canción Quintas de mi corazón